Nuestra sección con el reportero Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Vale? Muy buenas noches y el día de hoy te visito con un tema muy importante y fíjate que tú te imaginabas que las máscaras de terror se elaboran en Puebla, yo que al contrario me imaginaba que venían de otros países, las comprábamos por internet y si se compran por internet, pero son fabricadas por manos poblanas del municipio de Yehualtepec. El arte del terror está presente en el municipio de Yehualtepec, Puebla, donde Omar y su familia se dedican a dar vida a los personajes más tenebrosos a través de sus máscaras. La aventura comenzó hace 35 años cuando el padre de Omar, ante la necesidad de innovar para sacar adelante a su familia, se dio a la tarea de aprender la técnica y perfeccionarla con el tiempo, hasta tener el resultado que ve en pantalla, monstruos, payasos diabólicos, demonios, choqui y un sinfín de macabras representaciones que seguramente le quitarán el sueño a más de uno. Es un orgullo, como dice, es un trabajo artesanal, todo el proceso es hecho a mano y pues es el orgullo es el que la gente reconozca nuestro trabajo. El proceso comienza con el moldeado en arcilla y posterior elaboración de un molde de yeso que se rellena con látex. Una vez que se seca con la ayuda de quemadores y se tiene el grosor deseado, se desmolda y pasa a unas secadoras industriales. Rafael es parte de este proceso siguiente que es pulir. Nosotros somos los que en esta área nada más se recorta y la máscara grande se va detallando. Ahora sí que se pone uno a lijarla para irle borrando todo el granito que tenga. Ahora sí, ya acabando eso, la vamos almacenando y ya la van pintando. Y es que se trata de verdaderos artistas, hombres y mujeres participan en cada una de las etapas. Observe con qué precisión dan color a sus maquiavélicas creaciones. Comenzamos a través de unos cursos que tomamos en la Ciudad de México y ya de ahí para acá venimos sacando nuevos procesos, nuevos pasos para ir mejorando el trabajo. Más que nada es el gusto del trabajo, que te llame la atención hacer, digamos, decorados o modelado. Pues ahora sí que es como que amor al terror, yo creo, más que nada, porque pues de eso se trata nuestro trabajo de sobreterror. Hay máscara económica que se toma unos 15 minutos y digamos máscaras grandes, de esas son más elaboradas, nos llevamos alrededor de unos 40 minutos por máscara. Seguramente usted no se imaginaba que las máscaras de terror se hacían en nuestro estado. De acuerdo con Omar, debido a la pandemia tuvieron que mudar a la venta en línea y ya preparan su primera exportación. Se trata de un legado que busca heredar a sus hijos. Yo creo que primero es el reconocer el esfuerzo de nuestros padres que están haciendo pues el trabajo y que nos están transmitiendo esa enseñanza. Pues yo creo que es aprovecharlo, aprovecharlo y pues tomarle amor a nuestro trabajo, porque solamente así podemos lograr hacer cosas cada vez mejores. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti 13. Pues ahí lo tienes, Vale, Don Omar empezó hace 35 años el papá de Don Omar y bueno, pues hoy continúa su hijo con este legado. Es por ello que bueno, pues busca que sus hijos aprendan con pues mucha precisión hacer las máscaras para ofrecer por supuesto productos de calidad a todos los poblanos y a otras partes de la República Mexicana. Sin duda pues todo un orgullo que las máscaras de este tipo, que también son obras de arte, vale, se requieren mucha paciencia, mucha creatividad y ellos también se preparan con cursos de pintura, de diseño y todo para presentarnos estas máscaras que de verdad que dan miedo. Fíjate Rocío, me impresionan dos cosas. Una que igual como tú lo decías hace un momento, no sabía que se elaboraban precisamente aquí tan cerca y también el hecho de que podríamos decir que son prácticamente pintadas a mano, tienen un tiempo, una dedicación y qué interesante, me decías, ellos las comercializan en línea y salen desde aquí, desde Puebla. Efectivamente y todo el trabajo es artesanal, es hecho a mano y toda la base empieza con el moldeado en arcilla, imagínate, vale, así que pues la invitación como siempre a consumir los productos hechos en Puebla. Los productos hechos en Puebla, consumirlo local, si no sabía que estas máscaras se elaboraban aquí, ahora sí ya lo sabe y principalmente esta temporada que es la más fuerte de las máscaras, Rocío. Excelente reportaje, muchas gracias. La información al momento vale un gusto estar contigo. Cuídate, gracias.